¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar otro dibujo más de Halloween que va a consistir en dibujar una mano sosteniendo un ojo. Empezaremos realizando parte de uno de los dedos. Haríamos desde por aquí, esta curvita, esta otra, esta otra por aquí. Bajaríamos así e iríamos haciendo la forma de la mano. Así. Dibujaremos ahora por aquí una de las uñas de este dedo. Haríamos así. Ahora en la parte de debajo también dibujaríamos otra de las uñas. Dibujaremos ahora el ojo. Haríamos por aquí, por aquí detrás. Y por este otro lado. Dibujaríamos parte de ese ojo. Haciéndole así. Por aquí. En esta zona empezaremos a hacerlo así. Más irregular. Hasta ahí. Y por aquí debajo continuaríamos haciendo alguna parte en la que gotearía. Haríamos así. Por aquí. dibujaremos esa pequeña línea. Así. Terminamos esa parte. Y por aquí también. Dibujaríamos el interior del ojo. Haríamos otro círculo más en el interior. Así. Haremos por aquí un círculo. Por aquí otro más chiquitito. Y este otro en el centro que rellenaremos de negro. Así. Añadiremos algún detallito. En los lados. Por aquí. Por este otro lado. Por este otro. Y por aquí debajo. Alguna más. Haríamos ahora este dedo que lo había manejado a medias. Empezaríamos este de por aquí. Haremos esa otra forma. Esta otra por aquí. Y bajaríamos hasta más o menos esa parte. Dibujaremos otro dedo más que aparecería por aquí. Y iríamos haciendo diferentes curvas para hacer la forma del dedo. Por aquí. Haríamos esta uña. al igual que nosotros. Haríamos esa pequeña curva. Por aquí. Así. También bajaríamos hasta aquí. Dibujaríamos otro dedo que estaría por aquí detrás. Y que asomaría por aquí. Y este otro. que estaría por aquí. Y aparecería desde aquí. Haremos ahora. Así. Hasta más o menos esta parte. Dibujaremos este otro dedo que también lo habíamos dejado. Aquí. Haremos así. Y así. Ahora añadiríamos algunos detalles. Empezaremos en este dedo. Y haríamos algunas líneas. Así. En estas partes dibujaríamos unas cuantas líneas así. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. En la zona de la mano. También añadiremos algunas líneas. Como por ejemplo. Aquí. En esta otra parte de este dedo. También. Y en esta otra. Este otro. En los dedos. Haríamos. Ahí. En este otro. Igual. Tanto en un lado. Como en otro. estaría. Algunas curídos. También Anna. Falta aquí. Con una pequeña súa niña. Así. Por aquí. Y en esta zona de la muñeca también añadiríamos algunas líneas algunas más largas, otras más cortitas así y hasta aquí y este sería este dibujo de esta mano sosteniendo este ojo pero solo con líneas y empleando cada uno de estos colores este sería el resultado de esta mano espero que os haya gustado que os haya sido fácil de realizarlo a vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos ¡Gracias!